Saludos, buenas noches, audiencia masiva del Yé, aquí en Esa Asturias Televisión. Noche del martes, 23 de mayo, una jornada que en el Santoral nos deja las siguientes festividades, entre otras, la de San Espes, San Siagrio, San Giberto y San Eutiquio. Felicidades a todos ellos. Casi siempre es Día Internacional de Algo, y hoy es el Día Internacional para la Erradicación de la Fístula Obstétrica. Bueno, y en efemérides, vamos a señalar algunas. En 1823, tal día como hoy, entran en España los 100.000 hijos de San Luis, un ejército francés destinado a reponer en el trono a la figura de Fernando VII, figura en el amplio sentido de la palabra. En 1934, la policía mata en Estados Unidos a los forajidos Bon y Anclay, y en 1949, tal día como hoy, se funda la República Federal Alemana, capital Bon. Bueno, en nacimientos. En 1931, nació tal día como hoy, el humorista José Luis Cole. En 1933, la actriz Joan Collins, y en 1974, una de las grandes de la música española, la cantante Mónica Naranjo. En cuanto a fallecimientos, pues además de los citados Bonnie and Clyde, bueno, pues también falleció el dramaturgo español Luis de Góngora, y hoy mismo ha fallecido Roger Moore, uno de los que protagonizó 007. Bon, James Bon. En lo que se refiere a la actualidad, pues lamentablemente hay que volver a hablar de la barbarie terrorista que en forma de atentado ha vuelto a golpear otra vez Gran Bretaña, causando muertos por decenas otra vez, inocentes otra vez, en este caso jóvenes y en algún caso niños, que habían ido a disfrutar de un concierto en la localidad de Manchester. Bueno, pues mientras tanto, mientras los terroristas continúan en esta guerra que han traído hasta Occidente, ¿qué hacen los occidentales? Pues al menos de manera visible, ahora tocará de nuevo encender las velitas y escuchar los acordes del Imaging de John Lennon al piano. El escritor y académico de la lengua Arturo Pérez Reverte lo avisó ya hace mucho tiempo, estamos en una guerra en la cual llevamos todas las de perder, porque los bárbaros, los terroristas que están llamando a las puertas del Pacífico Occidente, donde vivíamos en una Disneylandia particular, están fanatizados y nosotros solo contamos con el buen rollismo y el flower power. Y para encima, aquellos que nos defienden, aquellos que defienden las murallas o el limes, que dirían los romanos, son vilipendiados y ridiculizados. Descansen en paz y comenzamos. Bueno, pues comenzamos el programa de hoy y lo hacemos tal y como nos adelantábamos el pasado jueves, bueno, pues inaugurando una colaboración con el Regimiento de Infantería Príncipe número 3, el regimiento que está acuartelado en Asturias, más concretamente en el Consejo de Siero, en el acuartelamiento Cabo Noval. Es tiempo a continuación para conocer mejor a los mil hombres y mujeres que componen el regimiento. Bueno, pues en esta primera intervención inaugural, podemos decir, de esta colaboración entre esta casa, esa Asturias Televisión y el Regimiento Príncipe, bueno, pues el invitado no podía ser otro que el coronel jefe de dicho regimiento, coronel Raimundo Roca. Coronel jefe, como digo, del Regimiento Príncipe número 3. ¿Qué tal? Buenas noches. Ya, buenas noches. Muchas gracias a Televisión S Asturias por invitarnos a tener esta colaboración con ustedes. Esta es su casa y a partir de esta semana, bueno, pues tanto usted como los hombres y mujeres que componen el regimiento estarán con nosotros contándonos qué es lo que hacen. Coronel, la actualidad manda y hoy nos despertamos con la terrible noticia de un atentado en el Reino Unido, bueno, que deja más de una veintena de muertos, sobre todo muy jóvenes, niños jóvenes, la mayor parte. Una auténtica tragedia. Nos está asolando ahora una ola de terrorismo yihadista que desafortunadamente parece que va a perdurar en el tiempo. El Estado ya ha decretado el luto en todas las administraciones del Estado y va a durar desde hoy a las 12 en la que se guardará un minuto de silencio hasta el próximo día 25 a las 10 de la mañana. Este tipo de terrorismo es uno de los retos a los que ustedes enfrentan, me imagino. Es uno de los retos principales que hay ahora. Se enfrenta uno normalmente de una forma directa, contribuyendo en combate directamente contra ellos en sus santuarios, en las zonas donde se mueven. Esa es una forma, pero la forma más eficaz la está llevando ahora a cabo España, que es de una forma indirecta, que es precisamente aquellos países en los que ellos están ubicados, desarrollar y capacitar sus fuerzas armadas de tal forma que ellos sean capaces de solucionar su propio problema a corto, a medio y a largo plazo, que es lo importante, desarrollar sus capacidades militares para que lo contengan. Para afrontar estos retos y otros, incluso los del día a día, hay que estar preparado. Bueno, ¿cómo es el día a día de los hombres y mujeres que están ahí, en ese cuartelamiento que está en el Consejo de Siero, en la parte central de Asturias? Y que todos sabemos que está ahí, pero muchas veces pensamos, bueno, ¿y qué hacen en el día a día? Bueno, nuestro día a día de todo el año es muy intenso. Nosotros tenemos una serie de objetivos de adiestramiento para prepararnos durante todo el año y una serie de actividades muy comprimidas y que es en lo que dedicamos nuestro tiempo diario. Bueno, y comenzamos todos los días por la mañana, pues a primera hora, entrando a las siete y media. Rápidamente formamos, tenemos una formación a primera hora, en la que izamos bandera y recitamos nuestro decálogo, que es nuestros valores principales condensados, en una serie de artículos y a continuación se lee también, se lee la orden, en la que en esa orden del día están puestas todas las actividades diarias que van a hacer las diferentes unidades. Entonces esto sirve otra vez para reforzar y que cada uno sepa muy bien lo que está haciendo cada día, eso es fundamental. Posteriormente se hace gimnasia, que para nosotros es esencial estar en buena forma. Había un general americano que decía que en combate tu última arma es tu cuerpo, con lo cual tienes que mantenerte en forma. Y efectivamente, cuando ya has perdido todo, pues siempre es fundamental estar en buena forma. Y luego posteriormente entramos a todo lo que son las actividades diarias de combate, se sale al campo a distrarse en diferentes polígonos, bien se hace tiro, se hace marcha, se hacen diversos ejercicios de combate en población, pero luego hay otras actividades que son también logísticas, se hace un mantenimiento de los materiales, tanto mantenimiento de vehículos, mantenimiento de armamento, los talleres están en pleno funcionamiento, se asiste a cursos de diversos tipos, ya sean sanitarios, de conductores, etc. Se hacen prácticas de simulación, no todo el mundo está al mismo tiempo en el campo, hay unos que están haciendo prácticas de simulación, y eso sería un esquema muy rápido lo que sería nuestro día, que terminamos recogiendo todo, haciendo un pequeño mantenimiento muy rápido, recogiendo el armamento y ya cerrando el día y dando oportunidad a quien quiera se quede a comer en el acuartelamiento. ¿Y cómo se gestiona una empresa, vamos a entrecomillar la palabra empresa, con mil operarios o lo que otros podrían considerar, bueno, viene a ser un alcalde de un pueblo con mil vecinos? Quiero decir, ¿cuál es el reto que presenta gestionar diariamente mil personas? Sí, realmente, efectivamente, nosotros nos asignan para todo el año una serie de objetivos muy concretos. El reto es conseguirlo, optimizando el material que tenemos, con los recursos que nos dan a lo largo del año, y luego cuidando mucho de nuestro personal, para que pueda durante todo el año estar en un grado de eficacia muy alto. Teniendo muchísimo cuidado con todo tipo de ejercicios que hacemos cuando salimos al campo y que no se produzcan accidentes, nosotros, como es lógico, nuestra herramienta principal de trabajo, nuestro objetivo último, es trabajar con ejercicios de fuego real. Y eso presenta una dificultad añadida muy grande. Nuestro reto es lograr una gran cohesión de la unidad y desarrollar el liderazgo en los pequeños equipos. Entonces, para nosotros, nuestro esfuerzo principal es cómo trabajamos con equipos de 11 hombres, moviéndolos en el campo de forma sincronizada, coordinada y realizando ejercicios de fuego real. Eso tiene una dificultad añadida. Y 11 hombres es el equipo más pequeño con el que nosotros trabajamos. Hay que tener en cuenta que 11 hombres es lo que tiene un equipo de fútbol, sabemos la dificultad que tiene de moverlos y coordinarlos y que consigan el éxito, y lo hacen en condiciones totalmente favorables. En un estadio en el que está todo el mundo próximo, sin riesgo de ningún tipo, y todo el mundo les está animando. Nuestro trabajo es de 11 hombres en el caso más pequeño, pero en condiciones de estrés de todo tipo, frío, calor, tensión, bajo fuego enemigo, aunque no sea fuego enemigo, en el día a día, pues ya se tiene una responsabilidad muy alta de que no se produzcan accidentes. Y ese es el caso menor. De ahí subimos a una sección de 30 hombres, compañía de 150, o hasta el elemento más difícil a nuestro nivel, que es coordinar y hacer todo eso que acabo de contar con 450, 500 hombres, que es lo que tiene un batallón. Claro, y eso hay que, me imagino, entrenar, entrenar, entrenar. Decía, citaba usted ahora a los futbolistas, hay futbolistas que dicen, se juega como se entrena, se entrena como se vive, es decir, todo entrenamiento es poco. Sí, todas las horas son pocas, porque yo digo, a nosotros no nos sirve el individuo solo, eso es para iniciar, nos sirve el equipo. Y trabajar con un equipo de 450 personas es muy difícil. Es decir, es cierto que hay muchos motores intermedios que son los líderes y los propios soldados que tienen un grado de profesionalidad muy alto y llevan mucho tiempo de servicio. Eso nos permite alcanzar unas contras de eficacia tremendas y hacer el trabajo y conseguir esos objetivos que se nos proponen a lo largo del año. Claro. El ejército, y en especial este regimiento, es conocido por los asturianos por esas misiones de paz que ha desarrollado en distintos lugares del planeta. Sin embargo, ¿qué otras especialidades podemos encontrarnos que no son las que vemos en el telediario cuando dicen, bueno, pues salen desde el aeropuerto y se van para Líbano, o se van para Afganistán? ¿Qué es...? Bueno, se van con las operaciones, ahí va el paquete completo. O sea, todo el trabajo que nosotros hacemos en acuartelamiento, cualquier especialidad va para los diferentes escenarios. He dicho Líbano, pero bueno, Irak, Mali, etcétera, cualquier sitio. Es decir, nosotros tenemos al soldado que tiene todo el mundo en la cabeza, el convencional que coge su fusil, pero nosotros tenemos especialistas en armamento, en vehículos, tenemos especialistas que están dedicados y hacen cursos sanitarios, tenemos personal que se dedica a administración, allí va a haber alguna labor administrativa también, personal que se dedica a gestión del personal, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ese personal, todo eso se adiestra y se prepara cada día a día en la unidad para luego ir a operaciones y cumplir la misma misión. Es decir, tan importante entonces vienen a ser como el soldado tradicional que usted nos decía, bueno, con el arma al hombro, como todos los que tienen detrás dándole soporte. Esto sí, el soldado opera cada día con un fusil, ese fusil tiene problemas de mantenimiento, se estropea, tiene que haber alguien que se encargue de ese mantenimiento, de esa reparación, que a veces es compleja, y hay unos especialistas dedicados a eso para hacer esa puesta a punto, en este caso el armamento. La misma lógica sirve para los vehículos, la misma lógica sirve para las transmisiones, comunicaciones, que cada vez son más complejas. ¿El ejército es una buena salida laboral para los jóvenes o fue antes más que ahora? Bueno, el ejército está siendo una salida laboral para los jóvenes, en el paquete de jóvenes metemos todo tipo de jóvenes, es decir, metemos oficiales, metemos suboficiales y metemos tropa. Los oficiales y suboficiales, cuando entran en las academias y están un año, salen ya como personal profesional, es decir, pueden dedicar toda su vida a eso, y luego con los diferentes grados de promoción interna que hay. La tropa tiene diversas oportunidades, algunos de ellos pueden ser permanentes, entonces pueden hacerlo ya toda su vida profesional, es cierto que no es la mayor parte, y luego hay otros que pueden estar desarrollando su vida profesional durante un tiempo en las Fuerzas Armadas, con muchas oportunidades, porque también para ellos hay muchas oportunidades de promoción interna. Y luego para aquellos que no van a seguir la carrera por promoción interna, porque entran a lo mejor en las academias básicas de suboficiales, o pueden entrar en la Guardia Civil, se realizan cursos y hay oportunidades de formación interna, para que luego tengan un tránsito a la vida civil, digamos, más normal, o sea, que no sea un impacto quedarse directamente en la calle. Y en eso se afana ahora, y está trabajando el Ejército, el Ejército está trabajando ahora mismo. Cuando digo Ejército de Tierra, también es un esfuerzo realmente centralizado por Fuerzas Armadas, no solamente Ejército de Tierra, pero es cierto que se están suscribiendo convenios de colaboración con las diferentes federaciones de empresarios de todas las partes de España y las diferentes cámaras de comercio de todas las partes de España, para favorecer esa formación y esa posibilidad de encontrar trabajo una vez se ha dejado de prestar servicios en el Ejército. Imaginémonos un chico que entró con 18, 19 años, bueno, cumplió su periodo de permanencia en el Ejército, y estuvo destinado, no sé, por ejemplo, en mecánica, en un taller de vehículos. ¿Qué valora el empresario privado cuando contrata a ese chaval? Bueno, ahora estamos teniendo reuniones con muchos empresarios y les estamos destacando, porque hay un problema también muchas veces de desconocimiento. Lo que nosotros ofrecemos y ponemos en la calle es alguien, un profesional muy responsable, que ha tenido que estar sometido a una disciplina, es decir, el código de disciplina, de seriedad, de rigor, lo lleva allá, porque ha estado trabajando durante todo ese tiempo. Esa capacidad de integrarse en equipos también, porque es su trabajo. Esa necesidad de compañerismo y el valor del compañerismo también lo lleva. Y es parte intangible de los valores que va a tener ese soldado que abandona las Fuerzas Armadas y va a tener posibilidad de ir a realizar un trabajo. O sea, que es un valor añadido lo que nosotros ponemos con nuestros soldados, esa capacidad de compromiso y cooperar con el que está. Eso, hoy en día, yo creo que se aprecia mucho en la calle y en cualquier trabajo. Es evidente que se aprecia en cualquier trabajo o cualquiera, pues en el ámbito empresarial, pues también. Y luego, pues hay muchos que van a abandonar el servicio militar con cierta formación, como estabas señalando ahora, los mecánicos, pues conductores. Y la verdad es que normalmente las noticias que nosotros tenemos quedan muy buen resultado. Perfecto, entonces. Y bueno, ¿y cómo ha evolucionado la preparación de mandos, oficiales, suboficiales, también el de la tropa, por ejemplo, en los últimos años, desde que usted, por ejemplo, se licenció como teniente en la academia? Realmente, yo salí de la academia en 1988. La sociedad entera ha cambiado y ha llegado un gran vuelco desde entonces. Y los ejércitos no dejan de ser de fiel reflejo de la sociedad, del momento histórico que se vive. Y en todos estos años han pasado muchas cosas. Pero yo destacaría tres hitos fundamentales. El primer hito fue nuestra entrada en la OTAN. Eso nos obligaba a ser interoperables con ellos, interoperables en todos los ámbitos. Evidentemente, desde el lenguaje, todas las fuerzas armadas, el nivel de inglés ha subido muchísimo y tenemos auténticos expertos ya dominando el inglés, pero a todos los niveles, que es lo importante. Una organización se mide no por el más fuerte de esa organización, sino precisamente por el más débil de la organización. Cuanto más fuerte es el más débil, más importante y más fortaleza tiene la organización. Nosotros tenemos muchísima gente que habla inglés y un muy buen nivel de inglés. Pero bueno, el inglés era solamente la etapa inicial. Teníamos que ser interoperables con ellos a nivel doctrinas, a nivel materiales, y todo eso se ha ido consiguiendo. Eso ha permitido tener un grado de preparación bastante bueno, que ha ido subiendo con los años. Luego, también ha sido muy importante nuestra participación en operaciones en el exterior. Eso ha proporcionado conocimiento y experiencia a todas nuestras fuerzas armadas. Una experiencia tremenda, que se ha ido inyectando poco a poco con un sistema de lecciones aprendidas que nosotros traíamos de zona de operaciones y que entraba en la organización, retroalimentaba a la organización y fortalecía esos conocimientos y esa experiencia. Y por último, indudablemente, hay una muestra de calidad por el momento en el que se hizo profesional todos los ejércitos y eso fue fundamental, porque ya todo ese conocimiento quedaba de forma permanente en la organización. No cambiaba cada cierto tiempo, como sucedía antes con el servicio militar obligatorio. Al quedar en la organización, la organización va adquiriendo un grado de fortaleza tremendo. Hay que tener en cuenta que ahora estamos en un momento ideal, es decir, determinados soldados, cabos, cabos primeros, tienen un conocimiento de su puesto que no lo tiene nadie, lo tiene él. El coronel no tiene por qué tener ese conocimiento, no tiene por qué. Yo les pregunto a ellos lo que quiera saber de lo que sea, o algo experto, o si tienen que asesorar, asesoran. Un tirador de precisión, pues el que mejor sabe de eso, y si yo tengo que hacerle una pregunta, se la voy a hacer a él. Él es el que está experimentando día a día, está ganando conocimiento y experiencia en ese campo. Y así en cualquier otro ámbito. Me imagino que habrá que reciclarse diariamente cuando usted, bueno, en el 88, no sé si, salió teniente. El tema drones supongo que sería ciencia ficción y ahora están a la orden del día, ¿no? Pero esto, vuelvo otra vez a insistir, pasa un poco como en la sociedad. Todos estamos ahora en continuo aprendizaje. Sabemos que todo cambia de una forma, hasta cierto punto, drástica, cada poco tiempo, cada año y medio, cada dos años. Y la verdad es que la organización se va adaptando muy bien a todos esos cambios. Está muy atenta al cambio y va inyectando todos los conocimientos. Es cierto que luego hay que tener las posibilidades económicas para que se puedan hacer todos esos cursos, se puedan adquirir esos materiales. Pero luego también contamos en el ejército y en las fuerzas armadas en general con un elemento añadido. Ese elemento añadido es el grado de motivación y de perfeccionamiento y de autoperfeccionamiento, diría yo, de cada uno. Las ganas de aprendizaje del individuo independientemente de lo que proporcione la organización. Y eso ayuda muchísimo. El interés de cada uno en desarrollar mejor su puesto le hace que se preocupe por adquirir una serie de conocimientos que a veces se incorporan oficialmente más tarde. Lógico. Conceptos como honor, lealtad, disciplina, ustedes los manejan y los potencian diariamente. Sin embargo, por algunos sectores de la población actualmente son conceptos ridiculizados incluso. Bueno, ¿cómo poner en valor, valga la redundancia, estos valores frente a esta especie de ridiculización que se hace de los mismos? Bueno, nosotros tampoco atendemos mucho a cualquier tipo de crítica. Para nosotros los valores es el esqueleto de nuestro trabajo y los desarrollamos con modelos de ejemplos. Por parte de todo, el ejemplo no solamente tiene que venir del cuadro de mando. Hay soldados ejemplares, hay tropa ejemplar. De hecho, nosotros cada mes reconocemos delante de los mil que formamos diariamente, reconocemos al soldado ejemplar, que puede ser soldado cabo, cabo primero, al soldado ejemplar del mes. Hay auténticos ejemplos y modelos de cómo se debe comportar uno y cómo debe vivir uno la profesión de las armas, sobre todo desde el punto de vista moral, que es lo importante. Bueno, pues para nosotros, como digo, todos estos valores son importantísimos. Creo que son importantísimos en cualquier organización. Muchas veces hay intereses espurios que tratan un poco de dinamitar determinados valores. Pero bueno, tampoco normalmente cuando uno tiene un código de valores sólido, yo creo que realmente es la auténtica fortaleza de cualquier organización. No es algo que nos afecta especialmente. Nosotros lo necesitamos para funcionar. De hecho, la gran diferencia que hay entre un combatiente de un soldado de un ejército occidental o de un combatiente del ISIS, del UDAES o de otros grupos tipo talibán, es precisamente la fortaleza en valores. Ellos físicamente, igual que nosotros, tienen un alto nivel. En utilización de sistemas de armas y tiro podemos decir que tienen un alto nivel. En moverse incluso por el campo tienen un alto nivel. En lo que no tienen alto nivel es por el tercer componente que sí lo tienen los ejércitos occidentales, que es el paquete de valores. La disciplina, la jerarquía, ese sentido del honor, ese sentido que luchan por los demás, que luchan para hacer un bien común, ese sí lo tienen los ejércitos occidentales. Esa es la gran diferencia entre un combatiente más y un auténtico soldado de un ejército convencional. Ustedes los han visto cara a cara. Son peligrosos, imagino. Más que cara a cara, sí. Se les ha visto cara a cara. En el caso de nosotros, estuvimos en Afganistán, había el enemigo fundamental, eran los talibanes, los insurrectos, pero más que verlos, también los sentíamos. Porque las bases de las que estábamos las ataricaban con cierta continuidad en determinadas horas del día y disparaban contra las bases. Bueno, usted me corregirá si me equivoco. Ha estado en la legión. ¿Es tan duro el Regimiento Príncipe como lo pintan en el imaginario colectivo de Asturias? Quiero decir, esto quizás arrastrado de cuando había servicio militar obligatorio. ¿Dónde te tocó? ¿En Noreña o en el Milán? Es durísimo. ¿Es así? El Regimiento Príncipe siempre ha sido una unidad muy dura, muy comprometida y muy bien preparada. Por una condición básica. Además, pasan todos los ejércitos buenos. Los grandes guerreros siempre vienen de zonas que tienen una dureza climatológica y orográfica grande. Entonces, lo natural es que por adaptación al medio y por un poco por supervivencia, pues terminan siendo buenos guerreros. El Regimiento Príncipe realmente tiene un grado de preparación ahora excepcional. El grado de preparación lo dan muchas cosas. No lo dan solamente la orografía o climatología, como he dicho. La dan también el liderazgo que tiene, el nivel de motivación, la doctrina, la experiencia. La dan los materiales. Todo eso, en su conjunto, te da el grado de preparación. Y yo creo que estamos viviendo ahora un momento de oro, un momento de preparación. Está la gente muy bien en el Regimiento Príncipe. Y podemos presumir de que en Asturias hay un muy buen regimiento. Pero, también es cierto, eso no significa que seamos los mejores de nada. Como he señalado anteriormente, las Fuerzas Armadas Españolas han experimentado una subida en su preparación muy importante. Y ahora mismo, el ir a operaciones y el trabajar en el exterior, ha hecho que el nivel de todas las unidades que han pasado por el exterior sea muy alto. Y se sienten, sobre todo, las personas que no son nacidas en Asturias. ¿Se sienten queridos en Asturias? Sí, bueno, yo creo que la relación aquí con la población civil es excelente. El trato es siempre fácil. No solamente no tenemos ninguna pelea, sino que estamos encantados. Nosotros nos consideramos muy bien acogidos. Hay mucha gente en el Regimiento Príncipe de Asturias. Los que no son de Asturias no lo eran cuando llegaron, pero ahora casi lo son. Porque han encontrado prácticamente todas parejas que son de aquí. Porque no solamente hay buen producto en Asturias gastronómico, sino que la Tierra da buen producto en todos los sentidos. Buen producto humano, en este caso. Y entonces están todos muy asentados y pertenecen a la Tierra. Están integrados y eso es fundamental. Aparte que llevar Asturias en el corazón y sentir Asturias no está chupado. Es muy fácil aquí. En otros sitios no sé si será tan fácil como aquí. Claro. En el Regimiento participa en misiones en el exterior. Usted lo señalaba antes. Sin embargo, la familia se queda en casa. ¿Cómo es ese día a día de la familia que se queda en casa mientras que ustedes, por ejemplo, están en Irak, están en Afganistán, están en Kosovo? ¿Hay algún tipo de preparación para ellos también? Bueno, nosotros cuando se está preparando la fuerza para ir a operaciones hay seis meses de preparación. Entonces, dentro de ese programa de preparación también se orienta un poco a las familias, un poco cómo va a ser ese tiempo, que bueno, que es un tiempo dilatado. Pero lo que sí se organizan, y esto es importante, son una serie de equipos que durante el tiempo que estén fuera los militares, que corresponde a su familia, se van a encargar de canalizar y resolver todos los problemas que tengan. Habrá pequeños problemas o ayudas que necesite una madre en un momento dado, que se ve desbordada por la situación. Hay un equipo, un equipo completo que se va a dedicar durante esos seis meses que están fuera a atenderla. Es decir, puede llamar a un teléfono, plantea el problema y se le va a ayudar. Luego también problemas de comunicación o de cosas que se tienen que saber si no se localiza alguien en operaciones. Se canaliza a través de ese... El equipo es completo y el equipo es una de las cosas, ese equipo de ayuda a las familias es una de las cosas más importantes. Sirve para dos cosas, evidentemente. Para resolver los problemas que va a haber aquí, que no puede resolver el soldado o el cuadro de mando que está en operaciones, pero también para asegurarle al que está en operaciones que se está uno preocupando por su familia y que siempre va a haber alguien velando por su familia. Eso es muy importante. Claro. Pues, Coronel Roca, hemos abierto hoy una puerta a la colaboración entre ustedes, entre nosotros. Bueno, pues todas las semanas los profesionales del regimiento irán contándonos cosas que tienen que ver con él mismo, con las labores que desempeñan y con ellos mismos. No obstante, las personas que quieran acercarse al regimiento y puede invitarle, si quieren, el jueves se celebra el Día de las Fuerzas Armadas o hay actos relacionados con este tema y pueden acercarse al acuartelamiento. Bueno, pues muchas gracias por un lado por la colaboración esta que abrimos a partir de hoy y que esperemos que vaya todo fenomenal. Nosotros pondremos de nuestra parte y es una gran oportunidad para poder explicar ese día a día que hemos comenzado hablando en esta entrevista y que muchas veces es desconocido. Y para nosotros es importante. En nuestro trabajo decimos que no es el más importante de nuestra sociedad, pero sí tiene una parte importante de nuestra sociedad y a nosotros nos interesa contarlo y que se vea en qué empleamos el tiempo. Dentro de esas iniciativas existe un día a lo largo del año en el que el ejército, las Fuerzas Armadas, hacen un alto en el camino y tiene un día que es el Día de las Fuerzas Armadas. Nosotros lo vamos a celebrar este año con una jornada de puertas abiertas. El próximo día 25 en el que tendrán oportunidad de ver diferentes actividades. Empezaremos por una pequeña y sencilla formación de combate. Estaremos al máximo de personal que haya porque aún así todo sigue habiendo compañías que están en el campo desarrollando ejercicios y que podrán estar presentes y luego haremos una exhibición, mostraremos los materiales que tenemos, tanto los vehículos para ir a operaciones como el armamento y haremos alguna pequeña exhibición de combate en la pista de aplicación y en un pequeño aula que tenemos. Nosotros lo llamamos aula de iniciación, pero bueno, no deja de ser unas instalaciones para ver combate en zonas urbanizadas. Algo sencillo, pero que muestre de una pincelada un poco de todo. Lo esperamos y hacemos llamamiento ahora desde aquí a que venga el máximo de personas que quiera unirse a nosotros y esperamos que nos haga un buen tiempo y pasar una buena mañana a todos. Esperemos que así sea, pues ya lo saben, el próximo jueves en el acuartelamiento Cabo Noval en el Consejo de Sierro. Con el Roca, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros y por iniciar esa colaboración que como dicen uno de los grandes clásicos del cine, que sea el inicio de una gran amistad. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Nos vamos a publicidad y en un momento vamos a hablar con personas que también prestan su servicio en el exterior y dejando también el pabellón muy alto. Realizan obras civiles, túneles en este caso, en países como Macedonia, Georgia o Arabia Saudí. Hasta ahora. Bueno, pues continuamos. Vamos a hablar a continuación de la Universidad de Oviedo, pero de la Universidad de Oviedo proyectándose de manera internacional. Porque como van a ver, bueno, pues gente responsable en la Universidad de Oviedo, en este caso de la Facultad de Geológicas. Pero hay más, en otras muchas facultades. Bueno, pues llevan a cabo proyectos en lugares como Macedonia, Georgia, Guatemala, Estambul, Petra o Riad. Bueno, ¿quiénes son? Bueno, pues son los responsables de la construcción, el trazado de túneles. Para hablar de este tema se encuentra con nosotros Daniel Arias, profesor titular de geología de la Universidad de Oviedo. Bueno, ¿qué están haciendo en túneles en lugares como Macedonia, Georgia o Guatemala? Lo que estamos es colaborando con empresas españolas, esencialmente, en el diseño y el desarrollo de túneles en esos países que comentaste. En concreto, en Guatemala estamos con HL Industrial, en Macedonia con Rubau Construcciones y en Georgia vamos a empezar ahora con Idón. Vamos a hablar un poquito de los tres proyectos uno por uno brevemente y de las complejidades que presentan. Por ejemplo, Macedonia. Macedonia son unos túneles cortos de 250 metros de una carretera nueva que va a conectar Scopi con Grecia, o sea, el país con Grecia. Y el problema que tienen es que están en un material de muy mala calidad, en rocas clasificadas, parecido con el sustrato de Gijón, alguna zona de Gijón. Lo cual tiene problemas de agua, problemas de desprendimientos, entonces hay que hacer probablemente una variante. Estamos estudiando la posibilidad de hacer una variante en el diseño original de esos dos túneles. Georgia. Bueno, Georgia es un proyecto muy bonito. Todavía no empezamos, estamos solamente ahora con la fase de recuperación bibliográfica y estudio de alternativas. La semana que viene iré para allá y ahí es un túnel de unos 8 o 10 kilómetros, todavía no saben muy bien, para conectar el país de Georgia con Rusia. La estación de esquí se llama Gudaria, va a pasar por abajo. Actualmente pasa una carretera que llega a Cota 2.900 y entonces la idea es hacer un túnel bastante largo, 8 o 10 kilómetros hablamos, que va a invoquillar en sobre 1.000 Cota 1.700 y salir de 1.900 para evitar todos los problemas. El túnel es bastante complicado geológicamente y parecido bastante a la variante de pajares. De la que hablaremos luego. Guatemala. Guatemala es una central eléctrica que está construyendo HL Industrial y tiene un túnel de los 4 kilómetros y medio, es un túnel hidráulico que conecta la presa con la central y el problema que tiene es que hay zonas con materia carbonosa, parecido a las zonas carbonígenas de aquí, bastante menos, y eso lo que hace es que hay bastante deformación, el túnel se cierra, como conocen seguramente muchos mineros aquí de Asturias, y da problemas de estabilidad. Estamos estudiando ese problema. Porque ustedes tienen experiencia acumulada en zonas como Petra, Estambul y Riyadh. Sí, bueno, entre otras cosas eso internacional, pero además estamos, por ejemplo, con la alta velocidad, estuvimos con la variante de pajares durante la construcción, 4 años, estuvimos con el túnel que pasó debajo de la Sagrada Familia, que fue bastante conflictivo hace unos años también, y ahora cesáramos a la DIF también en el seguimiento de la construcción de 126 kilómetros de túneles que se están haciendo en Galicia. Los accesos a Galicia tienen una importancia bastante grande y llevan, pues, me parece que son 30 y algo túneles, con longitudes de hasta 8 kilómetros, y en total son unos 120 y pico kilómetros, o sea, y ahí estamos en seguimiento, llevamos 4 años con esa obra. Claro. Bueno, nos citaba usted la variante de pajares. ¿Habrá gente que esté en casa y diga, oye, vamos a ver, estos se hicieron Macedonia, Georgia, Guatemala, Petra, Estambul, Riyadh, la Sagrada Familia, a ver, estos tienen que estar en la variante de pajares? Pues, bueno, ahí estuvimos, de hecho, uno de los primeros sitios donde estuvimos, uno de los primeros, pero participamos bastante, fue la avenida de pajares, lo que es la obra civil, lo geológico-geotécnico, y fue muy bien, la verdad que lo que aprendimos ahí es muy interesante, porque la complejidad geológica en cuanto a geotécnica es muy grande, hay una variedad litológica grande, la estructura compleja, muy profunda, los problemas de agua que todos conocemos, y eso fue muy bueno para nosotros, aprendimos mucho. Esa obra se hizo en desbuto a vista de ejecución, yo creo que bastante bien, aparte de los problemas que tiene, que eso es normal, la presencia de agua, o algunos problemas de desprendimientos que tuvo en la ejecución, eso es normal, y está acabada, está acabada, como se sabe, ya hace algún tiempo, con algunas cosas menores, muy pequeñas, lo que son los túneles base, los túneles grandes de 28 kilómetros, están finalizados, sin problemas geotécnicos importantes, y otra cuestión es la superestructura, es la colocación de la vía y la catenaria, que eso ya nosotros no participamos. Claro, ahí ya no es competencia. Digo una cosa, cuando, por ejemplo, se habló de los problemas de filtración de agua en los túneles de la variante de Pajares, o sea, y dicen, bueno, pues hay tanto de agua, ustedes como profesionales, usted acaba de decir, bueno, es lo normal, quiero decir, echan en falta que se les llame y se les diga, oiga, esto es normal, o cuando leemos, es que hay tanto de agua en el túnel de Pajares, quiero decir, muchas veces el trabajo de los profesionales se arrastra por el suelo al decir, es que hay filtra agua, y dicen, bueno, menos chapuceros los que... Claro, que eso no es cierto, en realidad en el Pajares se hicieron bastantes estudios hidrogeológicos durante la fase, no previos, pero sí durante la fase de construcción, y el problema del agua es un problema conocido perfectamente, es decir, los túneles son drenantes, o sea, tú, una perforación en un macizo, se puede ver en las minas asturianas que tienen, pues, muchos cientos de kilómetros de galerías, o miles de kilómetros, y todos ellos son drenantes, una afección hidrogeológica indudable, y aquí lo mismo, de cualquier manera, el volumen de agua que drenan, pues, es muy normal, incluso es bajo para la longitud de túneles que hay, pero, entonces, es una cosa normal, los profesionales lo han estudiado, ahora se ha hecho una impermeabilización para facilitar el drenaje, y nada más, no tiene, vamos a ver que esto se está haciendo de continuo en todos los lados, el túnel de San Gotardo, es decir, uno de los que es emblemático, se abrió hace poco, que pasa, tiene 58 kilómetros, entre Suiza e Italia, ese túnel, evidentemente, es igual de drenante que el de Pajares, está dando probablemente más del triple de agua, y no hay ninguna polémica, es normal. El túnel de San Gotardo es el túnel de túneles. Para mí sí, 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 es un túnel... Es el mes y de los túneles. Sí, sí, es el mes y de los túneles. Tiene 50 y algo kilómetros, y pasa por debajo de los Alpes, que es una estructura geológica muy complicada, y tuvieron problemas, tardaron, no recuerdo, pero, no sé, igual 15 o 20 años en la ejecución, el diseño y ejecución, han tenido unos problemas muy importantes, porque hay una montera, es decir, una cantidad de tierra encima muy grande, y, pues, hay problemas de agua también, zonas de entradas de mil litros segundos, la palabra de Pajares, 350, 400 litros segundos, estos tuvieron entradas pico de mil litros segundos, y ahora está drenando, pues, en torno a tres veces Pajares. Para que nos demos una idea, sería de longitud, como de aquí a Cudillero, en túnel. Sí, 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 58 kilómetros. Sí, sí, de aquí a Cudillero, 58 kilómetros de túneles. Y ya está en funcionamiento. Y ya está en funcionamiento. ¿Más complejo que el que va bajo el Canal de la Mancha? Sí, sí, geológicamente y geotécnicamente mucho más complejo. A pesar de que el otro vaya debajo del mar. Sí, bueno, va debajo del mar, que eso tiene una problemática en cuanto a carga de la lámina de agua. El peso que tiene sobre las rocas. Pero tiene una ventaja que va sobre una zona de margas que es muy homogénea. El túnel prácticamente de Francia a Inglaterra va prácticamente por la misma litología. Y eso favorece mucho la ejecución contuneladora. En Pajares, por ejemplo, tenía una variedad litológica. Me refiero a que podías pasar de pizarras a calizas, a zonas arcillosas, a zonas cuarcites, muy duras, con más agua, con menos agua, mucho más complicado. No digo nada sangotardo, que es evidentemente, digamos, para mí uno de los más importantes. Hay otro en Japón que no recono el nombre, que también es muy largo, bastante complicado, pero este de sangotardo para mí es el... Claro, el túnel de túneles. Claro. En Síndesis, el túnel es la solución más costosa, pero más directa. No hay duda ninguna porque permite acortar los tiempos y evitar muchos problemas geotécnicos que tiene, por ejemplo, de deslizamientos de heladeras, de problemas en zonas elevadas, por ejemplo, un problema que tienen ahora mismo en Georgia, es que la carretera está que une el país con Rusia, pues claro, a la mitad del año tiene unos problemas en el nivel brutal, porque estamos hablando de cosas por encima de 2.000 metros, 2.500, y claro, esto el túnel te lo evita totalmente. Tiene un mantenimiento, evidentemente, pero tiene unas ventajas muy grandes. En cuanto a infraestructuras para carreteras, y bueno, todos recordamos el padrún, yo era un pequeño que venía de Collanzo, Oviedo, pues bueno, no quiero decirte nada, que me mareaba muchísimo por el padrún, y ahora la carretera es una maravilla. Sí, va a ser un momento. ¿Qué vida útil tiene un túnel hasta que hay que empezar ya a hacerle reparaciones, mantenimientos y demás? Los que se están diseñando ahora con los protocolos internacionales, por ejemplo, lo que estamos haciendo en RIAD, los de alta velocidad de España, todos tienen una vida útil de 100 años. Lo bueno, hay que decir que a los 30, 25, 48, pues están por la economía local, pero están diseñados para mantenerse en funcionamiento, activos, con muy poco mantenimiento, me refiero a mantenimiento estructural, de ventilación y otras cosas, 100 años, es como se diseña. Y cuénteme una cosa, vamos a ver, Petra, Estambul, RIAD, Macedonia, Georgia, Guatemala, ustedes viajan más que la familia en Guardia Civil, quiero decir, ¿cómo se lleva el andar de un país para otro, adaptándose a las costumbres, a los horarios, a la forma de vestir, a la forma de las comidas, a lo que se come? Bueno, lo primero, no solo soy yo, somos un grupo de gente de aplicar la ingeniería, estamos ahí 15 personas, unas veces van unos, otros dos, aunque bueno, yo voy, soy el que más va, por cierto, pero va otra gente, y el, claro, la cuestión que tiene, si uno se compromete con una empresa, hacer un proyecto, es el horario lo fija la empresa, porque yo, por ejemplo, a Arabia Saudí, que llevamos 4 años trabajando con ellos, pues hay un problema, y si toca sábado y domingo, pues hay que ir, porque además hay el viernes, por ejemplo, las fiestas, entonces se trabaja 6 días a la semana y el viernes se descansa, nosotros siempre vamos y trabajamos sábado y domingo, entonces hay festivos, porque si hay un problema, ahora, durante 3 semanas tengo que ir a Arabia Saudí, que hay un problema en una estación, un problema hidrogeológico también, y traten de agua, y pues sí, hay que ir, esto de Georgia es lo mismo, una reunión y ver el inicio de la SO, del proyecto con la gente del gobierno y del ministerio y de Georgia, y hay que ir, pues hay que ir de martes a sábado, pues volvemos el sábado, y no tiene solución, hay que adaptarse a lo que fijan las empresas, porque es para lo que estamos. Usted en el lado humano, en el lado social de estos países, las habrá visto de todos los colores y de todos los sabores. Sí, estuve el año pasado en Guatemala en octubre, y fue una experiencia un poco dura, porque es un país complicado, un país peligroso, y un país con un desarrollo económico muy bajo, se ve mucha miseria, y hombre, uno no está acostumbrado, la verdad que no está acostumbrado a esto. Otros países, bueno, tienen sus particularidades, pero concretamente es una presa que se está haciendo en la frontera con México, cerca de Chiapas, y es una zona bastante oprimida, y se ve una moto muy bonita, pero es curioso, ahí había dos asturianos, un jefe de túnel y el jefe de la obra, eran asturianos, uno de Polalet y otro de Mieles. Vamos a sacar un poco de pecho, si le parece, vamos a ver, cuando uno compra un coche, dice, oye, compré un Mercedes, un coche alemán bárbaro, bueno, una maravilla, o, oye, compré un aparato de música japonés, bueno, esto va de miedo, las empresas de construcción, de obra civil española, ¿cómo están valoradas en el mundo? Bueno, las empresas de obra civil y las ingenierías, hay que ponerlo en conjunto, que es el paquete, pues están en el todo, están arriba del todo, están realmente, en estos momentos, están las estadísticas, quitando las empresas chinas, que no se puede competir, porque el país, lo que hacen en su país ya es brutal, pero están a nivel internacional, ACS, por ejemplo, el resto de empresas, Dragados, Acción, etcétera, están en los primeros cinco, o incluso tres lugares del mundo, sin duda, y lo mismo que en las ingenierías, aquí está, por ejemplo, IDON, una de las ingenierías mayores de España, esta Sener, esta TIPSA, que están en todos lados, por ejemplo, en Arabia Saudí, en Riyadh, que es un proyecto, ya estamos en fase muy avanzada, hay seis líneas de metro, con una inversión por encima de los 25 mil millones de euros, y de esas seis líneas de metro, porque es una idea, que son doscientos y pico kilómetros, están ejecutando a la vez, de las seis, cuatro líneas, las hace ingenierías españolas, esta TIPSA y IDON, y tres líneas las construye FCT, que es una ingeniería también española, claro, es una cosa impresionante, nosotros, casi todo el trabajo que hacemos fuera, algunos también con Impresil, italianas, pero casi todos son españolas, y todas vienen, sobre todo, de la obra civil en España, esencialmente, de la alta velocidad, la alta velocidad fue una escuela fundamental, para las ingenierías, para nosotros, por supuesto, y también para las constructoras. Pues que se sepa, que sabemos hacer algo bien, además de jugar al fútbol, en este caso, y de ganar campeonatos, y copas de Europa, y todo esto. Sin duda, sin duda. Claro que sí. Pues Daniel Arias, profesor titular de geología, del área de geología de la Universidad Oviedo, muchísimas gracias, por estar esta noche con nosotros, y ahora su próximo destino es Georgia. Georgia, el martes allá volamos, vía Múnich, Madrid, Oviedo Madrid, Madrid Múnich, y Múnich Tiflis. Viviendo con la maleta hecha, prácticamente. Sí, sí, a las cuatro de la mañana en Tiflis, y a las seis para el campo. Claro que sí. Pero bueno, muy bien. Pues todo el éxito del mundo, y que las empresas españolas, y la Universidad Oviedo, en este caso, continúen punteras, a la cabeza de esto, y que no nos mojen la oreja otros países de nuestro entorno. Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a la publicidad, y en un momento volvemos para continuar con el programa de hoy. Bueno, continuamos en esta noche, y vamos a hablar a continuación con la gente de la Asociación Down Asturias. Bueno, pues esta noche están con nosotros y paso a presentarse las tres chicas. Bueno, pues primero, allí vestida de blanco, Yara, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Junto a ella, Alba, que ya estuvo más veces con nosotros. Alba, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Y, al otro lado, tenemos a la educadora de la Asociación Down Asturias, Marta Díaz. Marta, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Juan. Buenas noches. Bueno, para hablar de un tema, bueno, pues no vamos a hablar concretamente en esta ocasión de lo que han hecho el pasado fin de semana, ni del partido de fútbol al que fueron, ni la película de cine que vieron, ni de la merienda que tuvieron después. Vamos a hablar de un tema más serio. Y es que el artículo 1 de la Constitución Española dice que todos los españoles somos iguales en derechos y obligaciones ante la ley. Sin embargo, para algunas personas, por llamarles de algún modo, porque lo de personas queda completamente grande, bueno, pues en ocasiones esto se olvida y se producen discriminaciones, de las cuales vamos a hablar un poquito. Luego ya vamos a hablar de cosas más agradables. Marta, ¿qué ocurrió en localidades como Lérida y Castellón? Bueno, pues nada, recientemente han salido las noticias de que un grupo de chicos tenían pensamiento de ir a pasar unos días a un hotel en Valencia, en Castellón, y bueno, que ya habían hecho la reserva, habían hecho todas las gestiones por medio de un tour operador, y cuando se presentaron allí, pues que el hotel no les daba ningún tipo de explicación y les había dicho que la reserva que no era tal, que no había ninguna reserva. Entonces, bueno, la asociación a la que pertenecían los chicos y Down España han puesto una reclamación porque piensan que se trata de un caso de discriminación por ser chicos con síndrome de Down. Piensan que el hotel se les negó la entrada por ser chavales con capacidades diferentes. Y luego también en Lérida, parece que fue, en un bar se les negó la entrada, pues porque decían que espantaban, supuestamente que espantaban a la clientela. Ellos que nada, querían entrar, pues a pasar un rato tomando algo, como todos podemos hacer, y les negaron la entrada directamente diciendo que no, que no podían entrar, que la respuesta fue esa, que podían incluso hacer que la gente no entrase. Bueno, atroz, ¿hay discriminación en España a día de hoy para los chicos y chicas con síndrome de Down, con una capacidad distinta? Pues, hombre, Juan, por desgracia, noticias como esta nos hacen ver que sí, que todavía hay gente con mentalidades que están como muy obsoletas, y que les hace falta todavía una vuelta de tuerca más y que no son lo suficientemente solidarios o cívicos, porque al final es que discriminar a alguien por tener una capacidad o discapacidad como síndrome de Down, pues a otra persona puede ser por ser negro o otra porque sea una religión X. Entonces, es triste, pero sí que todavía hay personas que tienen esa forma de pensar. Bueno, personas por decirles de algún modo, ¿verdad? Bueno, Alba, Yara, ¿alguna vez os habéis sentido discriminadas? No, yo no. Nada, nunca hubo ningún problema. No, no. Perfecto, pues oye, mira, entonces vosotras sí que disteis con personas con mayúsculas, no con gente como estos de Lérida y Castellón. Oye, ¿y qué le diríais a las personas, bueno, que a esta gente de Lérida y Castellón, unos poquitos, que en Lérida y Castellón hay gente bien maja también, que bueno que discriminaron a unos compañeros nuestros? Yo voy a decir que la persona de síndrome de Down tiene derechos como las otras personas y para divertirse, para entrar en un hotel, tiene derechos, como nosotros. Claro. Yara, ¿qué me cuentas tú? Que a ver, las personas con síndrome de Down cuando hicieron la reserva en el hotel, cuando llegaron al hotel dijeron que las plazas estaban ocupadas y que no tenían para quedarse y fueron a buscar otro establecimiento. Claro. Bueno, afortunadamente en Castellón, bueno, en Alicante, en Valencia en general, lo que sobran son hoteles. Entonces, bueno, pues podrían alojarse en otro en el cual, bueno, pues fueran... Sí, pero bueno, imagínate el llegar allí, como nos puede pasar a cualquiera. Con la reserva hecha. Claro, por eso. Y de repente encontrarte con que no tienes el... No, pero bueno, te quiero decir que gente maja también hay en esta zona de España. Sí, no, 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 por supuesto. Y bueno, pues pudieron alojarse. Y creo que ahora mismo estas personas están respaldadas por colectivos que van a indagar en lo que pasó y eso no se va a quedar así tan fácilmente, de que, bueno, va a haber su correspondiente denuncia, su correspondiente reclamación y van a tener que aclarar lo que pasó y porque no se pueden ir de rositas con cosas como estas. Claro, claro. Esto es a lo que se refiere a dos establecimientos, bueno, uno hotelero y otro hostelero. En cuanto a las empresas en general, ¿discriminan a los chicos, a las chicas a la hora de contratarlos, a la hora de darles una oportunidad? Hombre, yo creo que cada vez menos, ¿no? Porque gracias a los profesionales y, bueno, a ellos mismos, por supuesto, que son los principales artífices de la realidad y de que está cambiando y de que lo hacen genial y que son súper válidos a la hora de trabajar, pero bueno, los profesionales, las asociaciones, se están encargando de que la visibilidad de las personas con discapacidad en el mundo laboral cada vez sea más y que vean que son súper capaces de trabajar y que tienen ahí, bueno, pues, un mundo, ¿no? De personas que pueden hacer de todo y yo creo que cada vez menos porque se están dando cuenta de que las personas que contratan funcionan muy bien y normalmente siempre están encantados con ellos. Entonces, eso al final, pues, quieras que no, se va corriendo la voz y las empresas lo saben y al final son activos súper importantes. Claro. Chicas, vosotras sois trabajadoras. Sí. Bueno, vamos a empezar por Yara, que está trabajando en Nespresso. Cuéntame, ¿cómo es la experiencia de trabajar en Nespresso? ¿Cómo empezaste? ¿Cuándo empezaste? Cuéntame un poquito lo que haces allí. Yo antes estaba en el curso de orientación preelaboral con Isabel y con Alba, pero, como dice mi padre, fui la primera chica de salir del taller a trabajar. Bien. ¿Y cómo fue la experiencia? ¿Qué es lo que haces en Nespresso? A ver, cuéntame un poquito. A ver, Nespresso, yo creo que hay gente que no lo conoce, es una tienda de máquinas y capsulas de café. Sí, sí. Y cuéntame un día en general tú allí. ¿Tú llegas y qué haces? Yo por semana llego normalmente a las 9 y media, me cambio porque tengo un uniforme y empiezo ya a reponer los cafés y a ayudar a mis compañeros a hacer el camión allí. Claro. ¿Tus compañeros son majos? Sí, son muy majos y algunos de ellos a veces me mandan más trabajo que otros. Bueno, claro. Pero bueno, hay que trabajar y hay que esforzarse, ¿verdad? Sí. Claro, y dejar, como dice tu padre, el pabellón bien alto, que fuiste la primera chica que salió del curso para ir a trabajar. Sí. ¿Contenta entonces? Muy contenta. Muy contenta, perfecto. Sí, Juan. Es importante destacar que además ella ahora vive en Gijón y está trabajando en Espreso en Oviedo, o sea que ella coge el autobús todos los días sola y va y vuelve sola. Es totalmente autónoma en ese sentido. Claro, oye, perfecto. Una campeona. Alba, yo te vi en el hospital. Sí. Un día que tenía yo a mi papá malo y fui al hospital y te vi allí, que estabas ahí con los periódicos, para aquí y para allá. Bueno, pues allí, de jefa absoluta. Pero ahora has empezado, hace un mes, en el Carrefour. En el Carrefour de los Prados con unos amigos. Cuéntame, ¿qué haces en el Carrefour? Hacemos aromas, eso es el primer día, y otros días no sé qué vamos a hacer, pero seguro que colocar zapatos, quitar lo práctico de los bolsos. Claro. ¿Contenta en el Carrefour? Contentísima. ¿Y qué tal la experiencia fue en el hospital? Muy buena. Porque yo cuando te vi, estabas allí de jefa. De jefa. De jefa, prácticamente. Claro que sí. Claro que sí. Me gustó mucho verte. Bueno, entonces, ahora quiero que entre las tres, chicas, que me contéis un secreto, porque vosotras lo sabéis, ¿qué estáis preparando para la fiesta de fin de curso? A ver, ¿quién me puede contar algo? Alba, Yara, Marta, Marta, Yara, Alba, tiquitiquití. ¿Quién me cuenta algo? Porque creo que estáis trabajando y mucho para la fiesta de fin de curso que ya la tenemos ahí. Bueno, las tres a la vez no, ¿eh? ¿Quién me cuenta algo? No, yo creo que Yara, si quieres, te puede contar que los chicos que están en el programa de empleo, como ella, todos los años hacen un viaje y este año, como Yara también se va a incorporar al viaje, va a hacer el viaje con los chicos de empleo y se van a Lanzarote. ¿Un viaje a dónde? A Lanzarote. ¿A dónde? A Lanzarote. Madre mía, madre mía. ¿Y los que quedamos aquí qué? Sí. ¿Hasta Canarias os vais, hasta Lanzarote? Cuéntame un poquito, a ver, ¿qué esperas del viaje? A ver, es la primera vez que estoy en un empleo y como no sabía nada, me dijo la profesora que normalmente siempre hacían un viaje y este año es Lanzarote. Qué guay, qué guay. Oye, y cuéntame un poquito de tu afición por el teatro. A ver, desde como era muy pequeña, me gustó muchísimo el teatro y yo de mayor quiero ser actriz. Ahí está. Porque, a ver, aunque esté entre papeles de teatro y estudiando los papeles que me dan para hacer obra de teatro, es que me siento, no sé, como en una nube. Claro, claro, claro que sí. Marta, ¿cómo puede potenciarles a ellos una afición como el teatro? Hombre, yo creo que les puede venir muy bien en todos los sentidos. O sea, yo creo que es una estimulación cognitiva, pues eso, en todos los sentidos. Tanto memoria, potencia la memoria, la atención, son capaces de abstraerse, que es algo que a veces les cuesta un poco, ponerse en el lugar de otra persona. Es que están trabajando un montón de habilidades sociales y, sobre todo eso, tema de memoria y atención, que les viene estupendo. Muy bien, muy bien. Claro. Y ahora, no pierdas la esperanza. Todo lo que se hace con esfuerzo, todo sale para adelante. Mira, hay un actor norteamericano o inglés, no lo sé, que era muy pequeñito, muy pequeñito, muy pequeñito, de estatura, dijo un día en casa, quiero ser actor. Y ahora es famosísimo en la serie Juego de Tronos, con lo cual, tú no pierdas la esperanza. Y Alba, cuéntame, tú, ella quiere ser actriz, ¿y tú? Yo, veterinaria. ¿Vetrinaria? ¿Veterinaria quiere ser? ¡Qué guay! Para tratar, a ver, ¿con qué? ¿Con animales grandes, con animales pequeños? Yo me atrevo con reptiles, como las serpientes, y los mamíferos. Y los mamíferos, perfecto. Y también los mamíferos marinos. Oye, pues mañana van a estar aquí cuatro perritos, que son así. Cuatro bolitas de pelo, ni caminan, hay que darles biberón cada tres horas, me parece que me dijeron cada tres horas. Tres perritos que salvaron de morir ahogados en un río, ¿qué te parece? A Alba le encantan los perros. Pues mira, vamos a hacerles una foto y te la mando yo, se la mando a Marta para que ella te la mande. Pues te digo que matar a todo animal no se puede hacer porque son pegos. Claro. Tú tienes un pego y no puedes amar un dájalo. Claro. Tú tienes el derecho de tener un pego. Efectivamente. Y no amar un dájalo. Efectivamente, no se puede abandonar. Jamás, nunca. Oye, chicas, ¿queréis saludar? A ver, empezamos por Alba. Alba, ¿quieres saludar a alguien? Bueno, yo... Venga, adelante. Es mi momento. Bueno, yo voy a saludar a la persona que me haya apoyado. Perfecto. Pero ¿quieres decir a alguien en concreto? A mis padres. Ahí está. Pues venga, adelante. Puedes saludarlos. A mis padres y a mis tíos. Esto es, a tus padres y a tus tíos. Perfecto. Yara, ¿a quién quieres saludar? Pues a mis compañeros de trabajo y a mis amigos de siempre. Esto es, pues a tus compañeros de trabajo a Inexpreso y a tus amigos de tiempo. Oye, y que te manden lo justito, ¿eh? Sí. Hay que trabajar todos por igual, ¿eh? Chicos y chicas, todos por igual. Marta, muchísimas gracias. Gracias a ti. Por estar con nosotros. Bueno, y por hacer ese llamamiento a que la gente, bueno, pues tenga un poquito de cabeza, un poquito de corazón, bueno, y no discrimine a personas por el simple hecho de tener una capacidad distinta. Chicas, ¿queréis probar el juego de limón? Sí. Bueno, va a empezar Alba, que ya lo hizo una vez, para que Yara sepa cómo va el tema. Alba, adelante. Vamos allá. Ta-ta-ta-tan. ¡Ay, que se va! ¡Ay, que se va! Levántate, levántate. Levántate si quieres, no hay problema. ¡Ay! Por poquito, por poquito. Y ahora vamos con Yara. Adelante, adelante. Levántate, Yara, que si no, no lo vamos a hacer mejor. ¡Ay, ay, ay! ¡Uy! Sí, oye, estuvisteis las dos muy, pero que muy cerca. A Marta esta vez no la dejamos porque gana, gana siempre. Entonces... No, 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 Marta, no, gana. No, ya te lo diría yo, que sí. Bueno, muchísimas gracias, chica. De nada. Muchísimas gracias a las dos por estar... Sigo con la pulsera, ¿eh? Vale. Muchísimas gracias. A las dos por estar con nosotros esta noche. Y Marta, de verdad, muchísimas gracias. Y nosotros nos vamos a publicidad y en un momento volvemos y continuamos con el programa de hoy. Hasta ahora. Bueno, pues vamos a finalizar lo que es el programa de hoy y lo hacemos, como siempre, como todos los martes, hablando con el profesor Fidalgo. Profesor Fidalgo, buenas noches. Buenas noches. Bueno, buenas noches ahí, cruzando el Ecuador del mes de mayo. Cruzando mayo, bueno, ya viste con sus altibajos de soles y lluvias, ¿cómo dice el refrán? Si marzo mayea, mayo marcea. Efectivamente. Entonces, pues bueno. Efectivamente. Pero vean, 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 estamos viviendo unos días muy agradables. Cuéntame. Digo yo una cosa, cualquier momento es apropiado para comer bien en Asturias, pero ahora en primavera, ¿qué nos podemos encontrar? Yo voy a decirle, arbellinos con pescado, favones de mayo... Bueno, la primavera es no solo, y mayo, mayo sobre todo, el mes de las flores, el mes del reverdecer la hoja, el mes de... De alterar la sangre. Del cambio de sangre, del líquido nuevo en los árboles, la savia nueva, de los pasharinos al pío pío con los nieros... Y el mes de esos regalos, fruto de naturaleza, nuevos, tiernos, frescos, porque la naturaleza en mayo nos regala de todo, ¿eh? Sí. De todo. Hablo de huerta y de todo. De todo. Porque tenemos les patatines nueves. Sí. Eses patatines. Antiguamente, ya se perdieron ahora, antiguamente cuando yo era rapaz y no tan rapaz, en Asturias teníamos una variedad, se cultivaba una variedad de patatines que llamábamos de riñón, eran de piel colorada, muy fina, y de carne tirando a un amarillín claro, sabrosísimas. Eren patatines tempranes que se cultivaban, sobre todo, en terrenos un poco pendientes, a ser posible, y de cara al sur, de cara al sol de la... Porque eran terrenos más cálidos. Hasta las patatas iban cara al sol en la época. Y de cara al sol, ¿eh? Y con la camisa nueve. Efectivamente, efectivamente. Pues, perdón, pues, ¿cómo se llama? Eses patatines tierras, que frites eran una maravilla, una delicia. ¿Y por qué se dejaron de...? Bueno, eran delicades en el cultivo, y ahora, como viene toda esta avalancha de importación de patatas de acá, de allá y de acullá, pues, la gente... Y que luego, la gente está abandonando el campo también, el campesinado también está dejando. Pero aquellas patatines de riñón son, para los que somos mayores, de una nostalgia de paladar increíble. Tenemos los arbellinos tiernos ya, en plena sazón de dulzor y tal. Yo, hay tres sitios que recuerde, en memoria y en paladar, donde los guisantes, los arbellinos, los arvejos, tienen una calidad excepcional. Que son la zona costera de Asturias, Sahún, en la vega del Cea, y en el Bierzo, en Vía Franca del Bierzo. Son unos arvejos, unos guisantes, dulces, riquísimos. A la parte, que tiernísimos, va una maravilla. Y luego tenemos los favonines, los favones, los faves de mayo, que no tienen nada que ver con las alubias, eh. La vicia fava, los favones, que tiernas, son riquísimos. Yo, por separado, tanto a los arbellinos como a los favonines, les doy un hervor. Sí. Eso que cuezo. Y siempre, sobre todo a los arvejos, echo una cucharadina de azúcar en la cocción, aparte de la sal, ¿no? Un poquitín, los escurro, y luego hago un sofritín de cebolla con jamonín picado, y los arbellinos con jamón, o les favonines con jamón, están que aquello, vamos, es fácil de hacer, es riquísimo, satisfactorio. Y luego cuentan, pues claro, estamos ahora en la plena salmonada también, en la plena, pues en aquellos tiempos de la posguerra, la semana atrás hablábamos del cine y del nodo, y de su excelencia, pues su excelencia siempre dedicaba unas jornadas asturianas a la pesca del salmón. Sí, sí, sí. Dedicaba unas jornadas asturianas a la pesca del salmón, y se cuenta que uno de sus platos preferidos, que le servían en el Hotel Eladia, en Cangas Donís, y en Peñamellera, en Niserias, en Casa Julián, eran arbeginos con jamón, arbellinos con jamón. Anda. Que le gustaban mucho los arbellinos de Asturias, ¿no? Sí, sí. Con el jamonín de Asturias, un poco. Con el jamón consiguiente. Bueno, claro. Me contaba usted antes, ¿se cruzó con la comitiva...? Dos veces. ¿Cómo era ese tema? Iba yo a Sagún, trabajaba yo de aquella, y retornando, habíamos estado un fin de semana aquí, retornando a Sagún, pasado Caño, en Cangas Donís, íbamos por el Pontón, de repente vienen ahí las cuadras motorizadas, ¿qué pasa aquí? Y haciéndome señas que para la cuneta, digo, ¿dónde me meto yo aquí a la cuneta? Que me caigo al río, porque era la carretera estrella, y a la cuneta. Digo, verás tú que aquí nos vamos dos al agua. Ahí ya parqué como pude. Bueno, no me echaron al río de puro milagro. Y ahí media hora parados, y ala, ya pasaron coches, dicen que en uno iba a su excelencia, no lo sé. Y otro fue peor. Habíamos ido a... Peor. No digo peor. Peor aún. Peor aún, por lo mal que lo pasamos, algunos. A ver, ¿eh? Porque estudiaba, yo recuerdo, cuarto de carrera ya de químicas aquí. Y el catedrático de química analítica, un personaje entrañable, don Silvio Arribas, nos había gestionado una visita a una central eléctrica por la zona de Salime, por ahí, digo de Salime, de... ¡Ay, Dios! De Belmonte Miranda, por arriba, preciosa. Una central hidroeléctrica, y bueno, y ahí nos llevaron a verla y tal, muy bien. Pum, pum, nos obsequiaron a los estudiantes allí, nos explicaron muy bien todo el funcionamiento de la central hidroeléctrica, etcétera, etcétera. Y nos obsequiaron con bebidas de sidra, con vinos, coca-cola, refrescos, cada uno lo pinchas, bueno, y allí merendamos tranquilamente. Nos coge el autobús y nos baja y tal, y ya pasado de Cornellana, yendo de Cornellana hacia Grau, lo mismo, la escuadra motorizada, el autocarra, la cuneta, y claro, yo no sé si que veníamos de pinchoteo, de tomar sidra, de tomar agua, de tomar lo que fuera, y que estabas allí parado, que nos entró a uno o dos, las ganas de orinar, y a no sé quién se le ocurrió, digo, oye, hábranos, hay que ir a mear a la cuneta. Demonios, pasa un motorista y que para adentro, que para el coche, y todos allí aguantando, a ver, 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 a ver por dónde evacuamos aquí abajo. Pero es lo mal que se pasa, ¿eh? Claro, claro. Lo mal, querían, y basta que, es como cuando te entra la risa en la iglesia, en pleno silencio, es que no hay forma. No hay forma, no hay forma. Muy mal, que mal lo pasamos, a carcajada libre, pero bueno, ya bueno, fueron recuerdos que no tuvieron importancia ninguna, pero que ahora sí, saliendo la conversación de suerte. De aquella manera. Y luego, hablando de las comidas, tenemos también los arvejinos, estos tiernos, que si los preparas guisados con congrio, haces un congrio bien al ajo, al arriero, y los acompañas, ¡ay, qué cosa más rica! Les fabonines con jamón, no, que ya hablamos de ellos, están riquísimas, pero si haces un guiso de patatas guisadas con fabines y tal, y un poquitín de choricín, ¡ay, están las fabonines riquísimas! Pero, ¿usted piensa que me puede contar esto cuando nos aproximamos más para allá de las, cerca a las 11 de la noche, sin cenar? Claro, usted bien cenado, pero yo no. No cenado, y los oyentes que nos... y los oyentes evidentes o televidentes, evidentes, que nos están escuchando y viendo, pues ya cenado, están comiendo ahí y tal. Y yo luego llego para casa con más hambre con chino, como decía el mejor. Ay, claro, no me extraña, pero bueno, oye, y luego ya, pues ala, la tortillina francesa. Pero mira, tú piensa un poco, hablamos de patatines nueves, de alcachofines nueves, de zanahorias nueves, de favones nueves, de arbellinos nuevos, juntamos lotou y sale una menestra. Porque una menestra, la palabra menestra quiere decir rancho de tropa, ¿eh? Rancho de tropa. El que administra, venga, rancho de tropa, comida de cuartel. Pero bueno, si vamos cambiando, cambiando y modificando, ahora llamamos menestra de verduras. Es decir, a la mezcolanza, cueces las patatines esas de riñón o similares, ¿no? Por un lado, con agua y sal. Cueces los guisantinos, por aparte, con agua, sal y un poco de azúcar. Y yo también, esos guisantinos tiernos, aprovecho la vaina, quitando y la peliculina interior que llevan la telilla interior. La vaina da un gusto a la menestra, increíble. Les alcachofines, les favonines, cuecesles también. Yo quito ellos el tegumento, ¿eh? A la favonina. No solo la vaina, sino también la piel exterior de la favonina. También les cueces con agua y un poquitín de sal. Aparte de todo, ¿eh? Cueces aparte les alcachofines, tiernines, el cogollo de la alcachofina. Que conviene echarle un poco de limón o de vinagre para que no ennegrezca. Sí. Bien. Y les patatines, ya lo dijimos, y les zanahorias. Bien. Zanahorias trocees, les patatines. Y luego juntes lo todo. Y haces un sofrito de cebolla y jamonín. Sí. Jamonín de acá, ¿eh? Sí. Un sofritín y écheslo a la menestra. Revuélveslo con cuidado para que no rompa así, plom, 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 con cuchara de palo, lo revuelves bien. Y les alcachofines, voy a dar un truco. Bien, adelante. No les pongas a la menestra, saques el cocimiento. Las pasas por harina y huevo. Sí. O sea, las rebozas, harina y huevo. Las alcachofines cocides, ¿eh? Sí, sí. Y las fríes. Y luego ya las incorporas a la menestra. Uf. ¡Uf! Sale una cosa riquísima, ¿eh? Hay gente que le echa huevo cocido también, puede ser. Bueno, lo puedes hacer con trozos de huevo duro, lo complementas con huevo duro, sí. Pero, jamón o no jamón, o sea, menestra de verduras. Y al echar el jamón, ¿hay que echar sal o ya lo aporta el jamón? El jamón ya de por sí, el sofrito ya lo sala. Y a la menestra, como yo como muy sos, yo a la menestra, aunque cuezo los vegetales por separado, les echo muy poca sal, muy poca sal. Porque luego también el jamón es... Ahora, en estos momentos el jamón ya que se compra por ahí, se vende, lo puedes pedir bajo en sal, con menos sal, con más sal. Yo suelo comprar jamones para guisar, normalmente con sal moderada, pero bajos en sal no. Claro, 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 claro. Me parece igual que el bacalao, a mí el bacalao tiene que saber a bacalao, tiene que saber salado. Tiene que tener un poco de salado, pues sí. Otra cosa es que aquello sea sal moria, pero ya eso sí. Pero una menestrina, señoras y señores, una menestrina de mayo. Fundamental, fundamental. No se puede, es que en Asturias no podemos, mira que hacemos gala de la fabada, del pote de berzas, del pote de antrocho, del arroz con leche, como dijimos el otro día de uno y otro. Y la menestra, la menestra había hoy, ahora en estas fechas, toda Asturias debiera de ser una especie de escaparate de jornadas gastronómicas de la menestra. De la menestra. De la menestra de Asturias. Efectivamente. Bueno, ahí por la ascensión en Oviedo, bueno, pues hacen el menú de ascensión que lleva menestra y tal. Sí, bueno, hay años que yo di dos veces ya el pregón de la ascensión, muy bien. Y sí, ponen una menestra y tal, pero debiera ser escaparate de la gastronomía de Asturias. Como es la fabada, como es el pote, bueno, como son tantas cosas, ¿no? Ahora están de moda, estamos, el cachopón, el cachopón, el cachopón, el cachopón, que está muy bien. Hay grandes detractores del cachopón y hay grandes defensores del cachopón. Pero bien, lo quieren hacer estandarte, vale, si aquí tenemos mástiles para poner banderas a punta pala. Hay más que un barco, hay más que un barco, efectivamente. Pero la menestra nuestra, yo recuerdo uno de los protagonistas de la gran gastronomía palentina de Palencia, era la menestra en Palencia capital, concretamente en Casa Damián, en el restaurante Casa Damián, y aquí teníamos que hacerlo. Me voy a vengar ahora de usted, usted me estuvo aquí... Precisamente en Pajares se cuenta que cuando vino a Asturias la infanta Isabel Achata, la hija de la reina, doña Isabel la segunda, que se quedó admirada porque habían atascado los carros, el coche, caballo, en Pajares, la menestra que le sirvieron en Pajares. Ella fue la chata, la gran defensora de los arvejos, de llanos de Somerón y de por ahí. Fíjate, fíjate. Bueno, sabía lo que hacía. Pero me ibas a preguntar. Sí, no, me voy a vengar de usted. Usted ahora me torturó con el tema de la comida a esta hora de cenar y yo sin probar ni un bocado, y yo le reto al limón. Al limón, yo al limonero. Allá vamos, ponme ahí el... Como el otro día me castigó el limón, hoy lo castigo yo con la moneda de cobre. Ahí. De cobre o de lo que sea. Ahí vamos. Cinco centíminos, ocho pesetes de los de mi época, ¿eh? Ocho pesetas, de las de antes. Con esto, todavía te sobraba dinero, ibas al cine, a general, al campo amor, que costaba cinco pesetes, ¿eh? Y todavía sobraba. Oye, tres céntimos, tres céntimos de los de ahora. Madre mía del... Allá vamos. Se aproxima. No, 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 no. Pues ahora pongo otra, que es de muy gana. Ahora otra. Y ahora lo subo. Date quieto. Date quieto, Macario. Cuidado que no hay el Titanic. Espera, eh, que estoy calc... Mierda. Bueno, hay otra oportunidad aún. Otra. Qué caché. Pero este es muy grande, eh. Triple o nada. Este es de 20 céntimos. Bueno, de hundir, hundirlo. Yo creo que son 20 céntimos. 33 pesetes. 33 pesetes. Y ves al cine, al campo amor, al cinema, al... Uy, vaya noche. Al como se llamaba, al Aramo, al Santa Cruz, que era familiar. Madre mía, que de cine. Al limón y al... Allá vamos, allá vamos, allá vamos. No, no, este no va. ¿Qué va, hombre? No pudo ser, no pudo ser. Todo se perdió con un tesoro que cae al fondo del mar. Profesor Fidalgo, muchísimas gracias. Buenas noches. Por estar con nosotros esta noche. Un placer. Y me dicen que se siente... Que se sienten, decía el Teniente Coronel. Se siente, coño. Se sienten, coño. Se siente, coño. Efectivamente. ¿Cómo que Teniente... Ah, Teniente Coronel. Teniente Coronel. Teniente Coronel. Claro. Pero no, era Coronel, no Teniente Tejero. Teniente Coronel, yo creo. No lo sé. No lo sé. Tenemos deberes para la semana que viene, entonces. Mirar a ver qué era. Hombre, si era cuando dijo a, no sé, a uno de los tipos... Que él medio... Quedó medio sentado y dijo, levante las palmas. Y dijo, X, X. X, X, efectivamente. Bueno, nos vamos. Volvemos el próximo martes. Les dejamos... Volvemos el próximo martes. No, volvemos mañana. Con usted volvemos el próximo martes. Pero yo mañana tengo que venir también, si Dios quiere. Siempre presente. Efectivamente. Gracias por su atención. Les dejamos con una buena jornada. Hasta mañana. Esperamos. ¡Gracias! ¡Gracias!